muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal si habéis visto ya la imagen más o menos conoceréis el juego que vamos a empezar hoy tengo un height brutal porque hoy vamos a ver Octopack Traveller 2 vamos a ver la demo del prólogo que se guarda se guarda el progreso con respecto a la compra del juego final y la verdad que es un juego que tengo muchísimas ganas porque a mí el 1 me encantó me lo pasé casi al 100% con todas las historias y todo en la Nintendo Switch y antes de que necesite tu viaje vamos a dar un poco de información la demo puede jugar durante tres horas desde el inicio del juego según consta en tu archivo de partida guardada puedes elegir a cualquiera de los otros protagonistas como la versión completa del juego también podrá tratar de partida completar nosotros no vamos a ver todo vale porque no no voy a ver todo voy a ver lo que serían primeros pasos impresiones y tutorial porque no quiero tampoco hype arme más de la cuenta ni ni que pase tanto tiempo hasta la salida del juego que sale este mes pero sale dentro de 10 y 15 días 18 días creo aproximadamente porque es el si no recuerdo más es el no 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 sale más dentro de 20 y pico no no lo he dicho bien dentro de 14 15 aproximadamente vamos al lío octopack troubler 2 vamos a ver qué por ahí vale vamos al lío todo bien nueva partida tengo muchísimas ganas tengo muchísimas muchísimas ganas vamos a ver un poquito los personajes vale pero ahora sí erudito osval es la información de otras personas clérigo temengo guía atrae a otras personas a otras personas como sé quito vale ladrón ladrón robar sustrae una ladrona provocar instiga a otras personas a un combate preguntar elaborar es el boticario este es el mercader bailarina la de seducir y este es el guerrero y este es el guerrero hostia tío pues guerrero guerrero o ladrón tío eh guerrero o ladrón pero voy a empezar con el guerrero tío en la región de inoemua se extienden bastos desiertos acarizados por el viento es ahí donde has nacido te llamas ikari ku y eres un guerrero eres el príncipe segundo del reino de ku una nación devastada por el conflicto nada te preocupa más que un pueblo llano y como percín a su indiscriminada matanza lo que más deseo en un mundo sin guerras ni muerte junto a tus amigos de viaje te embarcas en una campaña para cumplir tu propósito vamos al lío vamos a empezar tengo ganas de empezar con el guerrero es el que más me llama dentro de todos de todos estos estás rezando ikari déjalo estar si has de rezar por alguien que seas por lo que ahora ablanden la espada no por lo que yacen bajo la arena no estaba rezando sino pensando pensadme en aquellos que han dado la vida defendiendo nuestros mismos ideales por cierto gente si os gusta podéis suscribiros darle a like y compartir que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal ahora y lo dejo empuño a la espada por mis seres queridos es la hora alteza marcha Riksu vale mover el personaje por cierto lo estamos jugando en play 5 vale que este año el octopax travel 2 sale también para para playstation sale para todas las plataformas destacadas así que estupendo acción menú principal acción de senda acción de senda eso que es vale vale empezamos ya la peleita ¿no? no te hagas antes y cari lo mismo te digo pienso llegar a la cima vale me niego a morir en este páramo admiro tu determinación y ahora avancemos vale vamos a ver la pelea la pelea como siempre combate 1 ruptura aprovecha la debilidad de tu enemigo para provocarle ruptura ataque la debilidad del enemigo si tus puntos de oscuro llegan a 0 habrás provocado una ruptura si los puntos de llegan a 0 vale perfecto y cari puede alternar entre espada y lanza durante la batalla para revelar debilidades de los enemigos vale 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 vamos a ver vale tenemos los dos como siempre perfecto habilidades aprendidas habilidades guerreras vamos a ver vamos a descubrir primero vale debilidad a la espada después de provocar una ruptura al enemigo cambia el pulso para aceptarle un golpe devastador vale impulso como siempre L1 o R1 para aumentarlo y disminuirlo vale perfecto vale perfecto nada es fácil me encanta este tipo de combate tío muy muy bueno este tipo de combate este tipo de combate es la leche tío este tipo de combate este juego es la leche tío este juego aunque me cueste 100 horas me voy a sacar el platino este año tío lo tengo clarísimo adelante Rixxu a la orden tengo claro que este juego me voy a sacar el platino aunque me cueste sacármelo en agosto chaval tenía una gana de que llegara esto a play 5 magnífico el príncipe Ikari ha logrado orientar al enemigo es nuestra oportunidad ha llegado el momento el momento de que Q sea con el dominio del desierto general Maren estáis al mando de los guerreros más bravos de nuestro reino arrasad las oeste del sur cual vendaval furioso que la arena que la arena a vuestras espadas obedezca a vuestro ímpetu eso está como mal doblado y entierra a todo enemigo que se ponga en vuestro camino una estrategia impecable la tuya Kazan como siempre tus ojos todo lo ven en el campo de batalla corazón te llaman águila de Q que la suerte se acompañe en la batalla en la guerra no vale la suerte sino la fuerza los perosos erigirán sus castillos sobre los cadáveres de los débiles hostia empieza con los peros de punta chaval arrasad con todo tormenta de Q llaman los peros de punta chaval que locura tío que locura os mostraré la diferencia entre nuestras fuerzas ratasureñas pelea como un demonio es el armadura carmesí de Q el general Mugen Akea si señor atajo de alfeñiques no ademas de sigus a no del sur quiero una pelea importante capitán Saji mocoso al frente Ikari sigue avanzando keep going guardia Ikari oh soy 1-1 Ikari ¿estáis bien? somos las nobles arenas del reino del Q danzamos sin miedo a nada ni a nadie descubro las espaldas Ikari y yo a ti Laimei sigamos vale vamos a probar a ver si a ver si fuera débil también a la lanza vale también perfecto vale me está atacando vale débil también vale débil también a eso perfecto hago ruptura y lo mato y ahora ya esos dos voy a arriesgar bueno voy a arriesgar no voy a asegurar mejor dicho la muerte hostia voy a asegurar la muerte ya está otra vez ruptura perfecto hostia pues es duro el de aquí abajo vale muerte ya tío es duro subimos de nivel bonificación vale bonificación por ruptura dos aunque hemos roto tres pero bueno nos da dos estos pasan por oponeros al reino de Q espera Ritsu la victoria es nuestra no hay necesidad de derramar más sangre Ikari vételo aquí es el general enemigo que no te intimide Ikari venceré en nombre de mis amigos que ha perdido la vida pagaréis por las muertes de nuestros compatriotas miserables de Q en guardia en guardia oh 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 vale vamos a ir probando primero este perfecto débil a la espada cuidado tengo que ver habilidades no tengo que jugar tan rápido tranquilo a ver habilidades de Ritsu tajo agresivo vale perfecto voy a intentar quitar el mueble del medio a uno de estos perfecto vale habilidades de la Mei lanzar a tronadora y barrido vale un barrido que ataca a los tres perfecto vale este no es debil a la lanza solo es debil a la espada vale tajo agresivo habilidades aprendidas corte angular eh vale voy a voy a atacar fuerte vale general es el que ataca ahora voy a intentar darle fuerte aunque no lo mato ni de coña pero bueno le he hecho ruptura que me vale vamos a ver si me quito al de atrás del medio perfecto me voy a quitar este también vale y ahora ya voy full full a por este quito poco tío vale lanza tío este ataca a la lanza me da igual claro guau tío 66 había vale no 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 debo morir vale perfecto vale subimos de nivel uy subimos dos niveles es el fin jamás nos postaremos ante vosotros la estirpe maldita hostia chaval lo revienta mayen mayen pero le ha dicho brother condenado pusilánime en inglés entendido brother apiadado tener enemigos solo conseguirás ultrajar el nombre de la casa Q entendido brother hemos dado muerte al general enemigo la victoria es nuestra majestad majestad nuestra gloria se ha cobrado infinidad de vidas no obstante Mojin y Kali felicidades por la victoria hemos derrotado a las fuerzas del sur Q alcanzará un esplendor nunca antes visto majestad majestad y Kali estoy algo fatigado hermano hermano tío estaba claro el general enemigo nos ha llamado la estirpe maldita ¿de verdad lo somos? por tu freno no corre la sangre pura de los Q ignora sus palabras ¿tú también oyes esa voz? ¿qué voz tío? gloria al general Mugen vuestra espada nos ha guiado a la victoria tú también has luchado con valentía ¿cómo te llamas? Ritsu Mishuyu señor eres demasiado blando Ikaru no eres digno no eres digno de un reino fuerte como Q no le das caso tú eres quien ha acorralado al general enemigo no ha sido un logro mío sino nuestro no recuerdo haberte vencido con la espada desde que tengo uso de razón pese a ser príncipe has logrado el rango de capitán con un sudor de tu frente para alguien dirige un mirde como yo eres prácticamente un dios ¿de qué hablas Ritsu? tu lugar siempre ha estado aquí a mi lado ¿tú crees? pues intentaré no quedarme atrás hemos burlado la muerte un día más Ikari ha sido una contienda muy larga esta victoria va por los compañeros de armas caídos ha sido una lucha a tu lado la Inei la casa Mei es la lanza del reino de Ku vaya ¿acaso pretendíais olvidaros de uno de los artífices de la victoria? te tengo muy presente Kazan si hemos vencido ha sido gracias a tu estrategia no hay licor más dulce que la victoria y los licores de esta noche serán deliciosos príncipe aún es pronto para brindar la guerra no ha terminado las celebraciones tendrán que esperar Kazan tan recto como siempre Alteza en este caso yo os ofreceré una copa cuando el conflicto haya llegado a su fin te tomo la palabra sin embargo aquella promesa nunca llegó a cumplirse tras esa victoria el reino de Ku declaró presto una tregua indefinida y los fuegos de guerra que castigaban aquella tierra se tornaron cenizas Kazan y Laimei se marcharon de Ku cada uno por su camino tres años después y la del castillo de Ku ya ya uff Alteza veo que también estáis sudando la gota gorda como si veis así os quedaréis entrenando hasta la puesta de sol la banda sonora brutal es espectacular y que tiene de malo es señal de que el reino está en paz no os falta razón príncipe Ikari ¿podrías enseñarme a luchar a mí también? seré un placer por el que sea un simple pedazo de madera pero no tengas piedad no le hacen nada mal procuro pegar los brazos al cuerpo dejadlo estar Alteza de poco sirve enseñar le esgrima a unos plebeyos ¿quedas a llamar a mis amigos? a sus amigos no se equivoquen son unos carroñeros la vergüenza de este reino son ciudadanos de Ku así que cuídate bien de insultarlos lo siento así aprenderás a no pasarte listo con nuestro señor lo agradecemos de todo el corazón Alteza gracias por cuidar de nosotros no podríamos pedir un gobernante mejor no hay nada que agradecer todo reino debe de estar a los servicios de sus habitantes la banda sonora es increíble tío Alteza Ikari ¿qué sucede Suki? se ha exaltado una trifurca a la taberna le ha provocado uno de los soldados del señor Mugen no podemos detenerlo de acuerdo voy enseguida es increíble como la banda sonora está ahí de fondo pero 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 ameniza que flipa usa radar de la esquina inferior derecha para comprobar la zona de tu dirección continuar con la historia si está demasiado derecha continúa hasta el indicador del destino punto de partida de historia secundaria vale historia secundaria es el otro punto punto de guardado objeto oculto vale y como siempre para comprar cositas vale esta es la la taberna pero aquí hay algo creo no puedo vale venga vamos entramos en la taberna vale si hay que entrar ¿quién te crees que soy? está hablando con uno de los capitanes del general Mugen menos humos que ya no estamos en guerra aunque este es el cliente conflictivo es el príncipe Hikari estamos salvados qué sorpresa pero si es el principito al que pulsaron del castillo ¿acaso se puede caer más bajo hasta el mismísimo rey que repudia cuidadito con lo que dice desgraciado toca pelear ¿no? el rey ya está para el rastre ha perdido el brío y las ganas de luchar no es cuestión de tiempo que abdique del trono en el general Mugen ha quedado claro como capitán del futuro rey exijo una copa te veo alterado deja de gritar ¿quieres? acción de senda durante el día Ikari puede desafiar a otra persona a un duelo aquí donde senda vale cuadrado puedes estar cerca de la otra persona fundamental que tengas el nivel necesario para desafiar ¿vale? ¿quieres desafiar a esta persona en duelo? voy a reventarlo como dices principito si quieres pelear aquí me tienes veo que te ha desvenenado la espada prepárate para sufrir las consecuencias vale vamos a ver si tenemos nivel ojo bueno voy a tirar primero vale es débil a la espada iconos de estado los siguientes iconos indican si ha cambiado el estado de un personal y la cifra X junto al icono muestra la cantidad de turnos que dura el efecto ataque físico aumentado hostia hay muchas cositas vale defensa elemental precisión aumentada crítico aumentado vale perfecto venga vale una doble ruptura me refiero una doble debilidad en este caso venga que te he reventado del tirón me ha girado ahora ve te ayudar a mi hermano y nos da también bonificación de experiencia por indemne por salir sin que nos peguen un toque eso está muy bien también clemencia y ahora vete por donde has venido y y cari puede aprender nuevas habilidades ganando desafíos oh que bueno tío puedes colocar hasta 5 habilidades aprendidas en las runas disponibles y utilizarlas en cualquier momento de la batalla que bueno tío me gusta tajo doble hostia me flipa tío los cambios que le han metido que vía suerteza al principio que bueno tío lamento la molestia podéis seguir bebiendo drinking peace no sé ni cómo agradeceroslo ni falta que haces solo cumplo con mi deber es una bendición que pudieran al cargo de la ciudad fijaos en los rostros de los vecinos están radiantes como nunca cuánto tiempo alteza ¿Benkei? no es propio tío de entrarte a solas en la ciudad ¿ha ocurrido algo? os ruego que vengáis a la muralla oeste sin hacer preguntas os pondré al tanto todo en cuanto lleguéis como quieras allí estaré estaré aguardando vuestra llegada vale ahora mismo no voy a comprar nada prefiero no voy a parar a comprar nada ahí está muy bien ¿no? o es el rey majestad ¿qué haces aquí de haberme llamado habría acudido al castillo? este no es un tema que pueda tratarse en el castillo Ikari he decidido he dedicado mi vida a expandir el reino me ha entregado día y noche a la batalla y he sacado muchas vidas y todo para darme cuenta de algo este camino conduce a la nada más absoluta di Ikari que lo que quieres de este reino amigos compañeros de vida que abracen mis mismos ideales lo que me ha deseado en un mundo sin guerra ni muerte había dejado las ciudades en tus manos para ponerte a prueba y gracias a ti veo que los ciudadanos están más unidos que nunca Ikari quiero que seas el próximo rey de Q estoy diciendo majestad yo no soy digno de tal honor que hay de mi hermano Mujen es un hombre insaciable no descansará hasta poner el mundo entero a sus pies me va a tocar pelar contra Mujen algo se cuece en sus tropas mi tiempo premia haré los preparativos que sean necesarios para desbaratar sus planes y poder nombrarte rey piénsatelo Ikari padre estaba claro y Mujen vamos a tener que pelear con él sino ahora más adelante en el juego yo también deseo que el reino acabe en vuestras manos yo rey ¿a qué se refiere con que algo se cuece en las tropas de Mujen cuál es el otro tipo de mi hermano debo llegar al fondo de este asunto me podré investigar tiene que haber alguien a quien pueda sacar la información vale encuentra alguien que posee información aquí tenemos el punto de guardado que me da igual la verdad no voy a guardar porque porque no voy a respetar el punto de guardado aunque quizá empiece con este ese hombre es un comerciante que hace negocios en el castillo puede que tenga la información que busco aunque imagino que su palabra tendrá algún precio la muerte vale puedo sobornar también perfecto hostia 1600 que grande vale con esto bastará el mercado ha sido sancionado para entrar y salir al antojo del castillo pasando un vasallo de importancia y funcionario es diestro en su oficio y nunca se alinea vale necesito saber qué ocurre en el castillo como llevan mercancía a menudo quizás puedas ayudarme ciertamente estoy dispuesto a cooperar señor mío no obstante es un traño a cierto riesgo para mí recompensaré con creces ¿esto te vale? por supuesto es un placer hacer negocio con vos corre rumor de que el ejército piensa provisionarse con ingentes cantidades de armas por lo que les he oído decir a unos soldados el general Mugen empieza a reunirse en secreto con un traficante de armas en la colina de los héroes al parecer pretendí iniciar una guerra estaba claro tío vale madre estaba en lo cierto tengo que preguntarle directamente a Mugen le preguntaremos directamente a Mugen y lucharemos ¿no? será mejor que me vaya a la colina de los héroes vale vamos al lío busca este monumento nunca se sabe dónde te espera el nuevo peligro así que guarda a menudo venga voy a guardar si no vale hay dos puntos había como dos puntos o es que hay dos salidas tío no vale vamos al lío vale toca pelea vale velocidad de pelea por dos vamos ahí viendo a ver a qué hace a qué a qué es débil y a qué no vale perfecto tengo que recordar si cuando subía de nivel regeneraba la vida eso es lo que no recuerdo vale yo siempre a todos los enemigos nuevos a todos los enemigos nuevos que me voy encontrando vale siempre le le golpeo uyuiuiui 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 estoy muerto si no tanto pv recupera Vale, total, perfecto. Quita mucho, tío. Vale, joder, muchísimo, tío. Pero qué cojones, tío. Hombre, tengo que subir. Vale, me quita muchísima vida, tío. Mira que creo que el nivel lo tengo. La vida no sé si se me regeneraba. Sí, se ha regenerado la vida, vale. Aquí arriba creo, ¿no? Y voy a guardar porque no huele muy bien. Aquí no hay ni un alma. Parece que Mugen aún no ha llegado. Si de verdad piensa iniciar una guerra, debo pararle los pies. Vale, pues voy a pelear con Mugen ahora. Mientras tanto, sale el trono, castillo del reino de Q. Voy a pelear contra este y... Van a matar a Mugen, van a matar directamente a mi padre, ¿no? Tiene toda la pinta, ¿eh? Me habéis llamado Majestad. Durante siglos, esta es la pasada de generación en generación en nuestra familia. La casa cruza de hecho grande, tiñendo de sangre las arenas del desierto. La gloria exige sacrificio. Estas son las palabras que nos guían. Mugen, ¿qué es lo que quiere de este reino? Poder. Hostia, mira que lo he dicho. Un poder con el que los fuertes dominen a los débiles. En este mundo el poder lo es todo. Está corrompido, tío. Mugen. Te he llamado para hablar de la sucesión al trono. Lo sé. Estoy al tanto de que penséis nombrar al rey Ikari. ¿Cómo? Aquí está. Habéis envejecido, al igual que este reino. Pero yo haré que recupere su esplendor. Va a matar a su padre, tío. ¿Cuánto tiempo, Ikari? Me han encendido, capitán, ¿sabes? Y, en embargo, a mis ojos, tú has pasado de ser un dios o un demonio. ¿Qué haces aquí, Rixxul? Se suponía que aquí debían de estar Mugen y el supuesto traficante de armas, ¿no? Has caído de lleno en la trampa, Ikari. La era de nuestro rey ha terminado. Ahora empieza la del general Mugen. ¿Vas a ir todo ardiendo? ¿La ciudad? Ya ha empezado. Hostia, chaval. Déjame pasar, Rixxul. Mientras tú te dedicas a jugar, el país no se ha detenido. El general Mugen cambiará el rumbo del reino. En cuanto a ti, Ikari, ¿ha llegado tu hora? Vale, pues toca pelear. ¿Por qué? Porque quiero grabar mi nombre en el firmamento. Por eso de líarme con los poderosos. El señor Mugen me hizo una promesa. Si le llevo tu cabeza, me concederá un lugar a su lado. Tengo que pelear, ¿no? Entiendo, ¿no? Es lo que hay. Espero que me perdones, Ikari. He de volver. Tengo a la gente a la que proteger. Así que apartate de una vez, Rixxul. Magnífico. Esta arena será tu tumba. Vale. Primero, ruptura aquí. Perfecto. Vale, 41, 41. Vale, perfecto, perfecto. Vale, eh... Hola. Vale, perfecto. Hasta ahí, bien. Eh... Puff, 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 puff. Estoy muerto, eh, tío. Estoy jodido. Vale, el débil solo... Hostia, chaval. Estoy muerto, tío. He venido para acá demasiado rápido. He venido para acá demasiado rápido. Vale. Ahora ya sí que con cuidado. Vale, voy a romper ese para que no me ataque. Voy a romper eso también para que no me ataque. Voy a romper ahora a Rixxul. No, venga. No puedo todavía luchar. Lo puedo todavía luchar. No necesito esto. ¡Joder! vale danza crítica venga estoy fatal tío no voy a poder ganar esto por adelantarme rápido por ir demasiado rápido no voy a poder ahora no puedo vencer a este tío tengo que morir tengo que morir entiendo me la voy a jugar pero ya estoy muerto ahora tengo que jugar vale estoy muertísimo tío es que si no gano ya nada ya he perdido la ciudad será pasto de las llamas falta la mirada en mitad de la batalla me subestimas tendré que ponerte en tu lugar si quieres volver a la ciudad tendrás que pasar por encima de mí detesto la idea pero tú la has querido una vez que un medidor de potencia esté lleno los personajes podrán utilizar las ciudades únicas en combate llena el medidor de potencia y activa tu potencial vale como lo hago tío no puedo tío como quiere que llene el medidor de eso no lo he entendido lo del medidor lo del medidor no lo he entendido ah bueno claro aquí hay cosas también ciruela y aquí puedo comprar más cosas tío esto se puede ganar totalmente se puede ganar gente así que bueno vamos a darle por aquí simplemente quería ver qué tal la pinta ver qué había modificado ver si merecía la pena y vamos a darle por aquí si os ha gustado dadle a like compartid y suscribiros que es totalmente gratis nos vemos en los próximos vídeos adiós chau